Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un día más la tarde en 24 horas. La Casa Real ha detallado el reparto de su presupuesto para este año, que baja un 2%. En total son cerca de 8 millones de euros. Lara, buenas tardes. ¿Qué tal, Diego? Saludos a todos. De esa cantidad, por primera vez, la reina y la princesa de Asturias recibirán un sueldo. Y día muy desapacible en gran parte de la península. El fuerte oleaje mantiene la alerta en la costa cantábrica, aunque el temporal empieza poco a poco a remitir en Foz, en Lugo. Pues enseguida les ampliamos estas y otras noticias de hoy. Antes, les avanzamos los contenidos de nuestros espacios de análisis. Comenzamos contándoles que el presupuesto de la Casa Real para este año desciende un 2% y por primera vez asigna cantidades concretas a la reina y a la princesa Leticia. La jefatura del Estado ha presentado esta mañana sus cuentas con más detalles que nunca tan bien se ha hecho público, que las tres últimas operaciones realizadas a don Juan Carlos costaron 165.000 euros. Y más asuntos. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dicho hoy en los desayunos de Televisión Española que Rajoy no le va a callar y le ha pedido que no mande callar a la oposición y escuche a los ciudadanos. Rubalcaba ha afirmado además que siempre que Rajoy tiene un problema interno arremete contra él. La presidenta de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, se ha reunido durante una hora con el presidente de la Generalitat. Díaz ha defendido a Andalucía. El presidente de Mercadona niega haber donado al Partido Popular los 200.000 euros que aparecen en los papeles de Bárcenas. Juan José Rocha ha declarado... Y en la Audiencia Nacional hoy se ha celebrado el primer juicio por enaltecimiento del terrorismo en la red social Twitter. La Fiscalía y la Defensa han llegado a un acuerdo. Y en Galicia se sigue buscando al chico de 15 años que desapareció ayer después de ser golpeado por una ola mientras paseaba en bici en Foz, en Lugo. Xavier Fortes nos informa de los datos recabados por los equipos de rescate en el ayuntamiento limítrofe de Barreiros. En el centro y el norte de la península este último temporal deja nieve. Y esta mañana ha nevado también en varias capitales, entre ellas en Madrid, donde ha cuajado ha sido en el norte de la comunidad en Buitrago de Lozoya. Van a ver los últimos bombardeos en Irak sobre la ciudad de Ramadí. La urbe fue tomada por Al Qaeda hace un mes. Tiempo ya para el deporte. Se alimenta el debate en torno a Cristiano Ronaldo y la tarjeta roja que ayer le sacaron en el Sama Mes. El Real Madrid ya ha dicho que va a recurrir ante el comité de competición. Creen que fue... Y en Barcelona muchos aficionados se preguntan si el tropiezo del equipo ante el Valencia tiene que ver con las convulsiones que ha sufrido el club en los últimos días.